¿Qué es el daño? Se mataba nuestro bosque, se sacaba completamente cualquier tipo de vida en ese lugar en donde además, como ustedes saben, son espacios sumamente valiosos no solo por su belleza sino por la riqueza que le proporcionan a las comunidades que viven de estos bosques en ese lugar, esas comunidades rurales y además porque son el espacio de vida de especies tan maravillosas como el yagoleté de los cuales tenemos únicamente unas 200 ejemplares en todo el país es decir, había una tragedia sucediendo, no se nos queden a los de boca pero si ustedes tienen en mente lo que es la cancha de river en ese momento las artesinas se deforestaban, se destruían alrededor de 50 canchas de river por hora las inundaciones que estamos sufriendo hoy, que muchos de nuestros compatriotas están sufriendo en carne propia, son producto de la deforestación que hubo en esas décadas anteriores por eso Greenpeace organizó una campaña junto con un montón de organizaciones a nivel nacional para reclamar en su momento en el año 2006 lo que terminó siendo la sanción de lo que se denominó y se denomina hoy nuestra querida ley de bosques nacional esta ley defiende los bosques nativos en todo el país hay unos varios millones de hectáreas protegidos por esta ley y nos permite a nosotros seguir promoviendo la defensa de estos ecosistemas para el futuro ¿por qué fue importante esta ley para Greenpeace? sobre todo porque mostró la fuerza del trabajo junto con la gente en ese momento se firmaron, si no se recuerden, era un momento muy lindo se firmó un millón y medio de peticiones para pedirle al Congreso Nacional de sancionar esta ley y esto mostró la fuerza que tiene la participación de cada uno de ustedes en estas campañas de diferente manera como ustedes le vuelan pero apoyando el trabajo que hacemos de Greenpeace ¿por qué? porque Greenpeace es la gente nosotros no recibimos ningún peso de ninguna corporación, de ninguna empresa de ningún gobierno, de ningún partido político nosotros somos independientes y podemos decidir y llevar adelante las campañas sin ningún tipo de condicionamiento y de cualquiera de los intereses que representan estos problemas ambientales que ustedes ven acá representados por eso es muy importante que ustedes estén acá que participen de nuestras campañas que nos apoyen de la manera en que juegan, siendo socios siendo civilactivistas, firmando nuestras peticiones replicando nuestro mensaje formando parte de una campaña de Hagamos Eco de la manera en que ustedes puedan apoyarnos y nosotros a ustedes en hacer una pública denuncia de los crímenes ambientales que sufre nuestro país y seguir juntos trabajando para cambiar esa realidad y vencer a aquellos que destruyen la naturaleza así que muchas gracias por estar acá esperamos que disfruten la visita a este barco ¿cómo venimos de hoy? este barco es un barco hermoso van a ver, es un venero, además se nos van a contar es un venero sustentable es un barco que ha ido por distintos lugares del mundo llevando campañas contra la matanza de ballenas contra la pesca ilegal en defensa de los bosques ahora se va al Amazonas también y viene de Chile de defender nuestros océanos patagónicos así que es un barco precioso van a sentir la vibra de lo que es un espacio de campaña tan bonito como Marbega por el mundo llevando nuestro mensaje a favor del planeta de la vida Habiendo tantas problemáticas ¿cómo se decide por qué camino o qué cual enfrentar primero? ¿cómo se decide? Tratamos de ir por lo más urgente también hay muchas plataformas ahora que hacen que ustedes puedan crear su propia campaña eso es muy importante porque también a veces nos permite a nosotros identificar problemas que de otra manera si ustedes no nos lo cuentan quizás no se ven los dos exactamente hay diferentes formas ¿ya estamos? bueno pero lo importante es que pasamos por los problemas principales en nuestro país que en este caso hoy es la desconectación sigue siendo la despedida en el caso de Veladero como ustedes saben que está desplazando nuestros glaciales así que muchas gracias por apoyarnos que nos pasen a los clientes que nos pasen a los clientes que nos pasen bien bueno grupo 11 un aplauso gracias Gracias. Vamos con el grupo, me estoy perdiendo. Yo siempre filmando todo. Vuelvo a mi grupo.